Bienvenidos a una nueva edición de Cultura Arte, Cultura y Arte de Concordia. En esta edición, producida por la Fundación María de la Concordia y emitida por la Señal de Aire, Canal 12, vamos a mostrar, conocer todo lo que es la producción artesanal de Hilda y Horacio Ortizá Oliveira. Vamos a los títulos y enseguida estamos dialogando con ellos. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos en este primer bloque con la artesana Hilda, que nos va a contar cómo surgió todo esto. Hola, bienvenidos, buen día. Bueno, yo soy docente y los docentes los llevamos en el alma toda la vida. Cuando me estaba por jubilar, dije, ¿qué hago de mi vida a partir de acá? Y entonces fue que conocí la vitrofusión, un tema que me apasionó y me apasionó mal. Después de treinta y pico de años de docencia, la misma dedicación que tenía por la escuela, la tengo hoy por el vidrio. Tal es así que contagié a mi marido y ahora somos los dos los que hacemos esto. El nombre H&H, que es el que aparece en todas las etiquetas, la marca, ¿qué significa? Hilda y Horacio. Y vitrohierro porque nos manejamos. Yo soy H vidrio y Horacio es H hierro. Nos manejamos en vitrofusión a la que le agregamos herrería y toda lo que sea electricidad. De a poco vamos agregándoles distintos complementos. Nosotros vemos que el trabajo, la producción artesanal de ustedes es muy variada, ¿no? Va desde cosas pequeñas y sencillas hasta cosas que realmente requieren mucha técnica. Un artesano que se dedique a la vitrofusión. Vamos a preguntarle qué características o qué habilidades va a tener que requerir y empezar a pulir. Bueno, primero te cuento que yo estoy aprendiendo día a día. Porque tengo cinco años nomás de experiencia y soy nueva en el rubro. Me falta aprender muchísimo más. Primero, paciencia. Después, tener muy en cuenta las condiciones de trabajo. Porque trabajamos con cosas peligrosas. Los vidrios, dejas un vidrio mal puesto, te podés cortar en un lugar. Una tirita de vidrio, te corta una vena, estás solo. Te puede pasar muchísimas cosas. Mucha precaución en el trabajo. Después, constancia y creatividad. Dejar volar la imaginación. Bueno, y en todo esto, cuando vos conociste el vidrio, ¿fue de mano de quién? ¿Pasaste por un puesto artesanal? ¿Fuiste a una escuela? Siempre me gustaron las artesanías, toda la vida. Los primeros pasitos los di a la Escuela Técnica 2 de Concordia. Soy artesana de vitrofusión egresada de ahí, de la Técnica 2. Y a partir de ahí empecé. Cuando me retiré de la escuela, ya ahí puse todo el alma en esto, que sigo estudiando día a día. Y es algo apasionante, ¿no? Podés, vos mirás y ya estás creando. Sin darte cuenta, es más rápida la cabeza que las manos, a veces. Bueno, y ahí nos estamos enterando, empezando a conocer lo que es el trabajo de un vitrofuncionista. ¿Qué es con nosotros? En el segundo bloque vamos a estar conociendo lo que es la producción y la fabricación de esta artesanía. Y en este segundo bloque, tal como lo habíamos anticipado, vamos a estar conociendo el proceso de fabricación de estas artesanías. Bueno, simplemente contanos, simplemente o no tan simplemente, contanos qué es lo que vas a hacer, cuáles son los primeros pasos. Bueno, ¿cómo va transformándose esta pieza de vidrio en una artesanía? Bueno, primero les cuento. El vidrio que trabajamos puede ser este, que es el de ventanas, que es el float, que es de distintos milímetros. En este caso yo voy a trabajar con uno de 3 milímetros. Lo que tenemos que hacer es no unir placas. Así yo trabajé con este vidrio de 3 milímetros. Si vos mirás en el taller, tenemos distintas pilitas de vidrio. A lo mejor del mismo grosor. Están todas separadas porque una placa es incompatible con la otra. Y se puede fracturar el trabajo. Porque tienen distintos coeficientes de dilatación. Al dilatarse y contraerse el vidrio, es distinto el coeficiente y se rompen, se rajan. Y se rajan. Te cuento. Para trabajar el vidrio necesitamos el vidrio, los cortantes. Acá tenemos cortantes rectos como este, circular chico y circular grande. El alcohol no debe faltar porque siempre el vidrio se trabaja limpio. Lo marcamos con marcador indeleble. El cortante siempre tiene que ir lubricado. Porque ayudamos, como es todo con diamante, ayudamos a que dure más. En este caso yo te voy a mostrar, por ejemplo, vamos a hacer un dije, que es lo más chiquitito que podemos hacer. Un dije para billú, como aquellos que tenemos acá. Vamos a hacer un dije, 3 centímetros de lado, por ejemplo. Siempre necesitamos. Cuando vamos a esmaltar, hay esmaltes que son con burbuja y sin burbuja. En este caso, como es un dije y tenemos que ponerle un ganchito, necesitamos que sean dos vidrios para que se haga un sandwichito. Mínimo dos vidrios. Según el trabajo, haces capas de 2, 3, 4 vidrios. Bueno, entonces marcamos 3 centímetros. Y vamos a hacer dos cuadraditos de 3 centímetros. Vos hidratás el cortante. En realidad, este es un aceite especial para el cortante, pero si no se puede hidratar con aceite de bebé, con querosén. El tema es que el cortante esté hidratado. Hidratado. Cortamos. El ruidito, ese es el que indica que el vidrio está cortado. Perdón, permiso. Bueno, hablamos un poquito también de los materiales que usted utiliza. Y ser vitrofusionista en Concordia. ¿Es fácil? ¿Es algo que está al alcance de la mano? ¿Cómo es para conseguir los materiales? Los materiales acá no conseguís. Tenés que ir a un lado, a otro, ir buscando. Por lo general se consiguen en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Acá no tenés prácticamente nada. Tal es así que nosotros empezamos a traer poquitas cantidades para las chicas que están aprendiendo. Porque si vos vas comprando 20... Las pinturas, los esmaltes son caros. Y si vos compras 20, 30 gramos, no podés pagar 100, 200 pesos de envío. Entonces, hay que comprar de más cantidad. Un esmalte, depende del color que sea. Yo te muestro. Estos son los esmaltes. Acá tenemos esmalte, ¿ves? Los esmaltes vienen de esta manera, en polvo. El esmalte viene en polvo. Después nosotros lo que hacemos es trasladar los frasquitos más chiquitos donde lo preparamos. Ahí te mostraba. Este color es un turquesa. El color final de horneado es el turquesa. Pero, por ejemplo, para obtener este color, nada que ver el color a veces del esmalte que le ponemos. Por ejemplo, este... No es... Bueno, este es un azul. Pero si te fijás el azul, el color que tiene es gris. ¿Ves? Lo mismo, este que tenemos acá es un verde. Este verde es este que yo tengo acá. Acá. Mirá. Nada que ver. El esmalte reacciona en el horno y quedan de otros colores. ¿Ves? Bueno. Ahora seguimos con el pelo esmalto. El vidrio tiene que estar siempre bien limpito. Para eso usamos permanentemente el alcohol. ¿No? Y acá, como vamos a trabajar en dos capas, a esto lo... Limpiamos a los dos. Uno vamos a esmaltar y en el otro le vamos a pegar el ganchito. Lo que me faltó traer es el pincel. Permiso. Este lo vamos a hacer azul y verde. Entonces vamos a pintar. Bien revuelto el esmalte. Se pinta, no se pinta como las otras cosas. Esto se pinta por goteo. De esa manera queda bien. O sea que tiene que ser una pintura abundante. Sí. Y por goteo. Apenas rosa el pincel. Gotea prácticamente. Porque si no queda desparejo. Queda feo. Depende de lo que vos quieras hacer, la técnica que quieras aplicar, viste. Porque a veces vos lo haces más duro, a veces lo esgrafiás, de acuerdo al trabajo que quieras lograr. Bueno, acá le ponemos el otro. La creatividad y la originalidad a full. Sí, vuela, vuela. Yo te contaba que nosotros nos dividimos el trabajo. A veces me toca a mí crear el vidrio para después, crearlo de vidrio para que después trabaje Horacio con el tema de hierro. A veces al revés. Por lo general proyectamos y después. Este es el taller de vidrio. Después cada cual hace la parte que le corresponde. ¿Ves? Yo dejo secar esto bien seco. No tiene que tener una gota de humedad en el horno. Porque si tiene una gota de humedad, el trabajo sale como sucio, sale mal. Y en esta tapita le vamos a poner el ganchito para hacer el biche. ¿Ves? Este ganchito está hecho con... Mirá, estos ganchitos. Es así. A ver si lo ves. Mis manos muy rústicas. ¿Ves? Ese es el ganchito. Apenas visible. Sí. Este ganchito está hecho con alambre cantal, que es un alambre... Nada conseguimos acá. Que es un alambre que no se queda negro en el horno. Claro. Que mantiene el brujo. Bueno. Entonces yo ahora pego el ganchito acá. ¿Ves? Ay. Tiene que ser muy poquito la plasticola. Y cuando esto esté seco, antes no puedo. Cuando esté bien seco, pego este sobre este. Que no quede nada, nada de humedad. Y lo dejo varias horas antes de hornear. Por ejemplo, este trabajito que tenemos acá, este ya está seco. Y así estamos, bueno, conociendo los secretos, la preproducción, los primeros pasos de la elaboración. Vamos a contar hasta acá nomás en esta parte. Y después vamos a seguir develando todo lo que son los misterios, las técnicas. Y conociendo más de lo que es este trabajo artesanal de Vitrofusión, ensamblado en herrería. Quédese con nosotros que ya regresamos. Y en este tercer bloque vamos a estar indagando acerca de las artesanías y de su trascendencia en la región. Bueno, y justamente preguntarte esto, ¿no? De tu vasta producción y qué nombres, cuáles son las artesanías, ¿no? Porque tenés una variada producción, 100 ahí junto con Horacio. Bueno, nosotros nos dedicamos a la parte de billú, lo clásico. Billú, portas a humerios, sí, pulseras, collares, anillos, portas a humerios, ceniceros. Pero después de eso que es lo clásico tenemos una gran producción de utilitarios. Platos, bandejas, posatazas, copetineros, centros de mesa, cuadros, luces, llamadores de ángeles, sobre relojes, llaveros, portas a llaverios, crucifijos, por allá hay alguno, souvenir. ¿Qué más? Lámparas. Lo que vemos es que también trabajan ustedes, que no hemos visto antes, hasta que llegamos acá. Es el trabajo en grandes extensiones, ¿no? Y además, por ahí conocíamos las botellas que quedan como aplastadas, que ustedes a esas mismas botellas la han convertido en algo útil, ¿no? Como un reloj, un portallaves. Sí, la parte de reciclaje nos interesa mucho, por el tema de que un vidrio demora 4.000 años en degradarse. Entonces el tema es qué dejamos para los... Ya uno está en una edad que tiene que pensar en qué va a dejar para los que vienen detrás nuestro. Detrás nuestro. Entonces, ese tema nos importa. Nosotros, la parte botellas, tratamos de que sean lo más utilitario que hacemos. Hacemos cuenquitos, floreros, llamadores de ángeles, hieleras, ¿qué más? Cosas para picadas, copetineros, toda la parte de esas. Frascos también utilizamos. Incluso, no sé si por ahí verás, hay algunos frascos que están convertidos en nuestros propios exhibidores. Tratamos de hacer los exhibidores con cosas recicladas. Bueno, y contanos ahora también, ¿dónde está tu vidriera, no? ¿Dónde está la vidriera de ustedes? Nuestra vidriera está en nuestro local, que ahora lo tenemos en nuestra casa, taller, local, todo en uno. Porque nuestra historia fue así. Nosotros comenzamos como hobby. Después era tanto el vidrio que una tía nos ofreció su local para que pongamos, exhibamos. Y estuvimos un tiempo, pero se complicaba bastante el tema. Local en un lado, taller en otro. Entonces no nos rendía el tiempo. Y vinimos acá, estamos acá, en Brom 463. Además del local, ¿se han trasladado con artesanía a otro lugar? Sí, y nuestros traslados en realidad fueron pocos. Porque es bastante problemático el tema del traslado. Rompemos mucho. Y son piezas muy delicadas. Tenés que llevar de una a dos. Por lo general, las artesanías de exposición en los lugares que generalmente se hacen, tenés que hacer un armado rápido y desarmarlo. Y lo nuestro lleva muchísimo tiempo. Hemos ido a la feria de diseño durante diciembre y enero, ¿era? Diciembre y enero. Y después nuestras artesanías viajan con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con gente que nos ha empezado a comprar y continuamente va viajando y va llevando. Tenemos una casa en Paraná que nos compra, una casa hindú en Paraná que nos compra la parte billú. Y esa es la manera en que viaja nuestra artesanía. Bueno, ahí vamos conociendo también lo que es la trascendencia de esta artesanía. En Concordia, en la región y un poquito más allá también en el interior del país. Todavía nos queda un bloque. Lo invitamos a que se quiera compartir el final, el final de este programa. Y llegamos al último bloque del programa. En este bloque, en esta sección, estamos en otra parte del taller. Porque, si bien recuerden, estábamos hablando de que era un taller exclusivo para lo que es el vidrio y otro taller exclusivo para lo que es la parte del hierro, de la herrería. Y entre las dos se formaban esta artesanía H&H, Horacio Hilda, se une el hierro con el vidrio. Bueno, y estamos junto con ellos. Y vamos a hacer la pregunta, que a ver cómo lo contesta, qué beta van a mostrarnos y decirnos sobre lo que es la cultura. Así que, bueno, Hilda, Horacio, los dejamos ahí para que nos digan ahí. Nos hablan un poquito de la cultura. Bueno, a nosotros nos importa la cultura, sobre todo la que traemos de nuestros antecesores, y también dejar algo sobre la cultura del trabajo. Entonces, es por eso, más el estar activos, para no dejar morir las neuronas y recuperarlas. Es lo que hacemos. Es un desafío cada día, cada trabajo. Y no sé, ¿qué opinás vos? Horacio, cuando usted se levanta, ¿no? Además, bueno, un día, habrá un día de un vitrofusionista herrero. Bueno, el horario en sí no tenemos, pero es un horario fijo en levantarnos. Podemos levantarnos a las 5 de la mañana, como podemos levantarnos a las 8. Porque no tenemos una obligación de horario. Pero, en sí, nosotros lo que más estamos abocados es tratar de mantener las mentes ocupadas. De sentirnos útiles para nosotros. Y tratar de demostrarnos a nosotros lo que podemos ser. Y a nuestros hijos. Sí, lógico. Pero, más que nada, es mantenerlo ocupado. Porque, si uno no se mantiene ocupado, ya va a pensar para otro lado, piensa otras cosas. Y nosotros, la verdad, que con lo que hacemos, estamos muy felices. Bueno, y esa ocupación, a veces, lo lleva a no darse cuenta del tiempo que va transcurriendo. Yo te quiero contar algo. Que no lo dije antes, porque muchas veces no lo dijo. Mi marido trabajó toda la vida en mecánica pesada. Entonces, después de tantos años de trabajar en mecánica pesada, ver esas manos con la delicadeza que tratan el vidrio, y eso se aprende cada día. Es hermoso. ¿Viste? Y el tiempo transcurre y uno se siente útil. Y es que la gente vea que no es necesario plata ni nada para ser feliz. Nosotros somos felices con lo que hacemos. Bueno, y bueno, nos contaba también un poco fuera de cámara, esto de estar haciendo una artesanía, estar trabajando en algo, ¿no? Tener una idea. Que a veces, a veces surge, o sea, muchas veces surge la creatividad, pero también hay pedidos. Sí, 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 generalmente sí, también viene gente que nos hacen algunos pedidos especiales, quieren cosas especiales, y bueno, nosotros tratamos de complacerlo a todo lo que piden. Hemos hecho cosas insólitas que a veces la gente dice, ¿cómo lo hicieron? Pero es todo darse maña y tener gusto, gusto para hacer las cosas. Hemos hecho mucha variedad de trabajo. El otro día vino una chica con la cafetera de la abuela, cuando ella era chica, y se le había roto la tapita de vidrio. No se consigue esa tapita. Estuvimos, 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 hasta que le sacamos la tapita de vidrio. Después la señora, cosas, algunos detalles. Una señora que la puerta del baño abría de un solo lado, entonces había que hacerle un aparatito que sea jabonera, portacepillos, todo. Eso se lo hicimos después, no sé. Sí, hay infinidad de variedades de cosas que se hacen. Son trabajos personalizados. Son muchos trabajos personalizados. Y tener el gusto y la paciencia para hacerlo. Porque requiere mucha paciencia y tiempo. Fundamental. Bueno, Hilda y Horacio, muchísimas gracias por abrir las puertas de sus talleres, de su hogar, y también por compartir, compartir su secreto, su pasión, en lo que es esta artesanía que tiene que ver con el vidrio y también con el metal. Bueno, y desde acá, con ellos dos, con este marco de familia, nos vamos despidiendo. Le agradecemos por quedarse hasta el final de este programa. Y los invitamos para que se vuelva a reencontrar con nosotros en una próxima edición. Nos vemos. Que pasa, Minda. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!